¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlogmas. Bienvenidos a vlogmas número 2, 2 de diciembre. Espero que estén muy bien amigos, que estén felices, que estén tranquilos en sus casitas, que me estén viendo sentados muy a gusto en la sala de su casa, o en su camita, o en su trabajo. Espero que estén muy bien amigos. Primero que nada, gracias por estar aquí, gracias por estar en mi canal. Ya saben que los quiero mucho y que estoy inmensamente agradecida con ustedes. El día de hoy les traigo un video un tanto diferente y que ustedes me han estado pidiendo mucho. Desde antes de vlogmas, ustedes siempre me han estado pidiendo que yo les muestre qué es lo que traigo en mi bolsa, qué es lo que cargo en mi bolsa. A ustedes siempre les ha generado duda, ¿qué traes siempre en tu bolsa? Así que amigos, el día de hoy les traigo el tag del bolso. ¿Qué traigo en mi bolso? El día de hoy les voy a estar platicando, les voy a estar mostrando, les voy a estar sacando aquí todo lo que cargo en mi bolsa. Yo, bueno, ya saben que tengo dos hijos, entonces siempre tengo que andar prevenida. Realmente yo, si no traigo todo esto en mi bolsa, ¿yo para qué salgo? Yo tengo que traer mi bolsa así de llena porque aquí traigo todo lo que yo necesito. Yo realmente todo lo que está aquí lo necesito. Entonces mi bolsa siempre está así de llena, vean, parece un costal. Y como les digo, si yo no traigo esto, ni para qué salgo de mi casa. Yo, bueno, no tengo tantas bolsas. De hecho, esta es la única bolsa bonita que tengo porque, bueno, yo normalmente cuando salgo es cuando voy a la iglesia o cositas así. Entonces, pues me gusta traer una bolsa bonita y esta es la más bonita que tengo. Ya sé que a lo mejor ustedes van a decir, ay, está bien fea, pero bueno, es negra y a mí me combina con todo. Yo normalmente siempre traigo algo negro. Y pues esta bolsa es muy viejita, no es original para nada. Esta bolsa es muy viejita. A mí me la regalaron, me la regaló mi mamá hace como tres o cuatro navidades. Entonces sí, esta es mi bolsa favorita, la bolsa que traigo todos los días. Entonces vamos a comenzar a ver qué es lo que traigo en mi bolsa. Ok, ya les retiré un poquito para que vean realmente que lo voy a sacar de aquí de mi bolsa. Ahorita traigo mi bolsa bien preparada. Yo siempre trato, aunque no vaya a salir, de tener mi bolsa así de preparada porque normalmente a veces viene Fer y me dice, vámonos de repente a entregar alguna jaula de su trabajo. Entonces yo tengo que tener mi bolsa así de lista para poder ir con él. Entonces como él a veces no me avisa, simplemente llega por nosotros. Yo trato de tener mi bolsa siempre preparada. Entonces les muestro. Lo primero que cargo, bueno, lo primero que voy a sacar es mi tripié. Siempre traigo mi tripié porque yo ya saben que yo todo el tiempo les estoy grabando. Entonces a veces hay días en los que no grabo vlog, pero si salimos y hay algo interesante, empiezo a grabarlo. Entonces siempre cargo mi tripié. Este tripié la verdad a mí me encanta. A mí me lo regaló una amiguita que yo conocí aquí en YouTube y la verdad estoy muy feliz con él. Es este de acá. Vean, se guarda así, pero para grabar pues lo saco así y se puede poner pues así. Es de mano y también pues si tú necesitas que esté más largo, se hace más largo. O sea, este tripié a mí me encanta. Cabe en mi bolsa perfectamente y pues se hace así de pequeñito. Siempre cargo mi tripié. Lo siguiente que siempre cargo es paracetamol. Yo realmente siempre traigo paracetamol en mi bolsa porque no falta quien alrededor de mí le duele a la cabeza o a mí o a Fer. Entonces siempre trato de cargar paracetamol, para el dolor de cabeza o todo tipo de dolores. También siempre de los siempre yo tengo que traer galletas en mi bolsa. Siempre tengo que traer comida en mi bolsa porque tengo dos niños. Aquí tengo uno a un ladito. Siempre tengo, bueno, pues sí, siempre tengo dos hijos y siempre tengo que cargar galletas, fruta o lo que sea. Pero si por el dado momento no tengo fruta, pues cargo galletas. Muy bien, entonces lo siguiente que cargo siempre es mi cargador. El cargador de mi celular no me tiene que faltar porque mi celular se me descarga muy fácilmente porque, bueno, si yo lo uso muchísimo, está aquí mi trabajo, está todo, entonces las tareas de Braulio, entonces todo, todo, pues necesito mi celular, se me descarga muy rápido. Entonces siempre trato de cargar mi cargador. También siempre es importante cargar para mí el antibacterial en Sprite. Ustedes a veces me dicen, ay, no vemos que le lave las manos a tus niños o andan en todos lados y pues los niños tocando todo. Yo siempre de los siempre trato de cargar mi antibacterial en Sprite. Este es de la marca Escudo, se los recomiendo, huele riquísimo. Es este de acá. A mí me lo regaló una amiga también de la iglesia y pues fácil ver. Nomás se lo ponen así y listo. Se lo ponemos cuando Fer llega al carro, se lo ponemos al volante. Él trae uno en el carro también. Entonces siempre cargo el antibacterial en Sprite. Se me hace más práctico, huele delicioso. Lo siguiente que cargo también es mi cosmetiquera. Todo eso me cabe en esta bolsa y falta más, eh. Trato de cargar siempre mi cosmetiquera porque también no vaya a ser que de repente me invite Fer a cenar o algo así. Y pues siempre trato de cargar labiales y todo. Les voy a mostrar lo que hay adentro de mi cosmetiquera. Siempre cargo mi esponjita. Cargo estas dos brochas, una para el polvo y otra para el rubor. Cargo mi polvo, eh, pues no es compacto pero ese me lo pongo. Mi base también la cargo. Mi cepillito de las pestañas y mi labial. Mi favorito es este de acá. Es un gloss nada más y es mi favorito. Y también traigo mi perfilador, no sé por qué, pero eso es lo que traigo aquí en mi cosmetiquera. Esta está muy bonita, esta cosmetiquera. A mí me gusta muchísimo y a mí me gusta mucho como lo de estampado como de animal print y todo eso. Y esta me gusta mucho. Eh, acerca de mis pestañas, sí, no, no están viendo mal. Tengo un ojo con menos pestañas que el otro y es porque no he ido al retoque. El sábado me las van a retirar y me van a poner nuevas y les voy a grabar. Entonces, ustedes no pongan ojo ahí. Pero sí, cargo mi cosmetiquera. También cargo las vitaminas de mis hijos. Yo les doy estas vitaminas que son en forma de panditas. Miren, les voy a mostrar. Es en forma de osito como de pandita y sabe muy rica. Ellos no me ponen pero para nada. La verdad, esta fue la mejor forma. De hecho, no se las he dado. Es la mejor forma que yo encontré para darles vitamina a mis hijos. Esas las tengo que dar dos. Eh, le tengo que dar dos al día a cada uno. Eh, me las recito el pediatra y pues a veces se me olvida dárselas en la mañana. Entonces, las cargo en mi bolsa para la hora que me acuerde dárselas. Lo siguiente también, muy importante, las toallitas húmedas. Ahorita ya se me están acabando. Yo no tengo marca favorita de toallitas húmedas. Realmente compramos siempre la que está en oferta, la más barata o así. Ni una le afecta al bebé. Eh, todas le caen muy bien. Estas son de Chicolastic. Todas les digo que le caen bien. También cargo pañales. Eh, siempre trato de traer tres en mi bolsa. Ahorita solamente traigo uno. Me hace falta rellenar porque siempre trato de cargar tres. Pero pañales y toallitas son básicos en mi vida. Cargo pomada para rosaduras. Ya la traigo bien gastada, pero todavía tiene. Eh, yo utilizo la B-Pantene. Esta es la favorita. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, vitamina. Ya te comiste las dos. Ya te comiste las dos, ya. Ay, 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 papá. Ve a su madre. Ve a su madre. Y sí. Entonces, lo que no me debe faltar tampoco es la pomada para rosaduras. Mi niño normalmente no es como de que se roce a cada ratito. Pero igual, eh, tengo mucho con ella, eh. Van a decir, ay, no sé, Rosa, ya te la acabaste. Pero la tengo desde que nació. Entonces, no he vuelto a comprar. Pero sí, mi favorita la B-Pantene. Cargo también neumelubrina. Esta es para la calentura. Eh, la verdad, no se automediquen. Pero a mí el pediatra me recetó que siempre tuviera a la mano neumelubrina o ibuprofeno o paracetamol pediátrico. Porque a veces los niños si salimos, si se sienten irritaditos, si se sienten mal, entonces el pediatra siempre me dice cárgate eso y eso dales. Yo sé la medida que le tengo que dar a cada uno de mis hijos porque pues les digo, el pediatra me dijo, me lo recetó. Y él me dice que pues siempre lo cargue en mi bolsa porque pues para dolorcitos o así, cuando andan chillones, de que si por algo salimos y andan irritaditos o así, pues trato de cargar siempre neumelubrina, paracetamol o ibuprofeno. Cargo también un cubrebocas. Para mí siempre cargo cubrebocas. Ya ven que ahorita es muy importante que, para que, porque para todos lados necesitas el cubrebocas, entonces cargo el cubrebocas. Lo siguiente que cargo pues es mi cartera. Esta es mi cartera, la verdad. Esta me gusta mucho porque pues cuando ando aquí en la casa, que voy a la tienda, pues uno manda el agarro de aquí. Y pues sí, siempre te voy a traer también mi cartera porque aquí en mi cartera siempre traigo mi identificación, mi tarjeta, pues ahí el chivirico. Siempre lo traigo aquí. Entonces siempre es importante salir con mi cartera. Lo siguiente que cargo es un suéter. No lo van a creer, pero también traigo un suéter para Braulio. Lo traigo bien enrolladito, pero siempre cargo un suéter para mi hijo, el más grande. A él no le cargo ropa porque pues él sí dura limpio. Obviamente si salimos a un lugar donde se va a mojar o así, sí cargo ropa para él. Pero nomás para el diario cargo un suéter. Aunque me vaya en pleno calorón, cargo un suéter porque no voy a hacerlas de que al rato haga frío. Y para Guían Fernando sí me cargo un cambio completo desde pañalero, camisa, pantalón o pants y cargo calcetines. Para Guían sí me cargo toda esta ropa porque él es un bebé y siempre me cargo un cambio. Nunca me cargo dos, siempre uno y me ha funcionado bien así. Cuando estaba más bebecito, cuando tenía menos de un año, sí cargaba hasta tres cambios. Pero ahorita ya tiene casi dos años y cargo un cambio. Y también traigo una chamarrita para él. Vean, bien dobladita. Traigo una chamarrita para Guía. Y ya casi terminamos, pero a esta bolsa le sigue saliendo cosas. Cargo mi biblia también. Siempre cargo mi biblia. Trato de llevarla a todos lados porque pues no vaya a hacerlas. La biblia siempre se necesita. Entonces me llevo mi biblia también a todos lados. Y pues nada, la bolsa ya casi está vacía. Tengo en la bolsita de acá, en la pequeña, un cubrebocas para Braulio porque para Braulio ya es obligatorio también. Para Guían nunca me han dicho que le tengo que poner, pero Guían no se lo deja. Le hemos comprado, pero no se lo deja. Entonces para Braulio sí tengo que cargar cubrebocas. Entonces traigo en la bolsa pequeña un cubrebocas para Gael. Traigo estas de acá que son unas vasitas o gomita para los brackets. Para cuando se me estafa algún cablecito o así. La cera, perdón, se llama cera. Trato de cargar mi cera. Cargo mis llaves. Siempre las llaves de mi casa. Fer tiene las de él y yo las mías, pero siempre trato de llevarme mis llaves porque no vaya a ser la verdad. Y una liga para el cabello. Cargo una liga para el cabello. Siempre es muy importante para mí cargar una liga. Casi nunca me agarro el cabello y ustedes dirán por qué siempre traes el cabello suelto, por qué nunca te peinas. Porque así como ustedes se lo preguntan, a mí todo mundo me lo pregunta, pero a mí me duele la cabeza con el cabello agarrado. No sé si estoy loca o lo que ustedes quieran, pero a mí me duele la cabeza con el cabello agarrado. Pero igual me cargo una liga por si las de hule, ¿no? Y pues prácticamente es todo. Ya mi bolsa está vacía. Eso es todo lo que le cabe a mi bolsita. Vean, la verdad ni se ve tan grande como para cargar lo que cargo, pero sí. Todo eso es lo que cargo en mi bolso. Eso es lo que no me debe de faltar. Así diga yo, vamos a ir nada más con mi suegra que vive aquí cerca o con mi mamá. Tengo que cargar esto porque mis hijos siempre necesitan algo de ahí. Entonces pues sí. Eso es lo que cargo en mi bolso. Es el tag del bolso. Yo sé que ustedes ya me lo habían estado pidiendo. Obviamente cuando salgo a un lugar más lejos donde va a haber alberca o donde es un paseo diferente, cargo otras cosas diferentes, empaco más ropa. Pero esto es de cajón. Esto es de rigor. Esto es lo que siempre me tengo que cargar. Entonces pues nada, amigos. Espero que les haya gustado mucho este video, esto que les traje en este segundo vlog más del mes de diciembre. Pues nada, amigos. Los quiero mucho. Los veo en el vlog más de mañana. Adiós.